...se vieron la posición de control, y la puerta, la puerta, aquí se vieron, ahí está la servida exclusiva de los campanitos y sueños, que más de carretado, arma del disparo, ahí ya estamos, en el tercer centro que más de la vuelta, sigue en este estado, regalito, que más se vieron en la conciencia, nos vamos